Esta noche Es la señora Karen Rodríguez Se presenta a nuestra saciedad Ella y su día 30.11.21 A partir de hoy son unos fotos Es la familia Manuel Rodríguez Un aplauso para ellos Aquí están todas las familias juntas Nuestras felicidades El aplauso para ellos señores Muchas gracias Salud Y gracias a la familia Fanny Barrientos Salud para los novios Y por los novios este día bonito Viene la madrina Ok, la madrina es Fanny Barrientos ¿Dónde está la madrina? Aquí le vamos a dejar el micrófono Gracias Gracias Muy buenas noches Población de aquí de Agua Nueva Me es un honor estar aquí con ustedes Y haber sido invitada Por los novios Y bueno, el día de hoy Se han unido en un sacramento maravilloso Que es un matrimonio Y les deseo Pero lo más maravilloso De una familia Que también ya Ya la han empezado y la tienen Y de verdad, población Amigos Conocidos Amistades Todas las vibras Buenas para esta pareja De Junior y Karen Que el día de hoy Pues una maravillosa familia De verdad Los invito Que les demos todas las vibras Para que tengan un excelente matrimonio Y una maravillosa Familia Que ya la han empezado con su bebé Es así Es así En una Dos Y tres De verdad Vamos a decir Salud Amigos Familiares Y toda la población Que estamos el día de hoy Reunidos Una Dos Tres Levantamos nuestra copa Salud Por los novios Un aplauso fuerte 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 Que se escuche En todo el poblado Bien Enhorabuena Gracias Ahí estamos En la puerta Aplauso una vez más Para la familia Marron Rodríguez Andale pues Vamos a aventar Nosotras dos cancioncitas Mientras Y seguimos con lo que Nos siguen el protocolo Amigos nuestros Pues bueno Ese ha sido el primer Que han Llevado a cabo Amigos los señores Un infotema Para toda la raza Que viene de Estados Unidos Bienvenidos a los señores buenas Muchos Muchos saludos Para todos ellos De Carolina Mi compañía Empezaron los saludos Bien bonitos A todas las familias A todas las familias A todas las familias Rodríguez Él le llama Se llama Y me voy para otro lado Y dice Así que A todas las familias Desvierta de su sueño, de la cocina Tal vez estés soñando, pero yo ya me voy Me voy a alegrar, me voy a alegrar Voy a buscar por tu mente, me acompaña el Dios Y espérame, espérame Porque entré, porque entré No me dirá, la fe, mi amor Te cumpliré, hombre el sol Eso, salió Gustavo Manuel López Saludito Ya vim de despedirme, con un buen buen abrazo Y un beso de tus labios, dame tu corazón Me voy a alegrar, me voy a alegrar Voy a buscar por tu mente, me voy a alegrar Y espérame, espérame Porque entré, porque entré Porque entré Porque entré Ándale pues, ya han besado las caras Un saludo para cada abrazo que está Tengo que esta noche, saludos y señores Saludos y saludos Saludos y saludos Y ahí me lo dejé por la calle Mira que el reo se sube Y nunca pensó que el destino Y nunca pensó que el destino Y ahora lo dejé de ser Y ahora soja de él ¡Tienes que el destino! Joya a la casa demigo Y nunca pensó que él No veces creer Y ahora soja de él Que no quiero directamente Que no quiere decir ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, diosa Dime si tú hoy Quieres bailar con el sol De el balde y la mariposa Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar en tu sol De el balde y la mariposa Contigo Chino Urbarrón, Karen Rodríguez Por siempre señores Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil mariposas Tú me enseñas a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar con el sol De el balde y la mariposa Contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sol De el balde y la mariposa Contigo Saluditos Para la familia de la novia Para la familia Rodríguez A ver el saludito especial De parte de la hermana de la novia Para toda la familia Rodríguez Como no, con mucho gusto Y para toda la familia Rodríguez Vengan a las parejitas Los invitamos A que festejen a los novios esta noche A que festejen a los que vivamos Y siguen y siguen llegando más parejitas Pásenle buenas noches Véngase directo con los novios A festejarlos bien bonito Eso, eso Qué bonito se ve la pista con las parejitas Apoyando a los novios esta noche Una felicidad esta noche en Agua Nueva del Norte, señores Les salimos todos esta noche ¿Cómo no? ¿Qué? 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 Y siguen y siguen las parejitas Así felicitando a los novios de esta noche Muchas felicidades Familia Barrón Rodríguez 30 de diciembre de 2021 señores Es un día único Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a los novios Echele, echele ganas Que bonito sea esta noche La familia Barrón Rodríguez La familia Barrón Rodríguez Excelente, excelente Las parejitas bailando con los novios Pásenle, pásenle, pásenle Sigue, sigue, sigue El festejo especial con los novios Y siguen más parejitas Desele, pásenle, pásenle toda la dicha y toda la felicidad Que ellos se merecen El saludo y el amanecimiento de los novios Y la abuela Ahí está la abuela del novio Como no Un buen aplauso para ellos también Especialmente Sigue, siguen más parejitas Eso, se están formando más parejitas Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Vestejelo bonito Y seguimos El abrazo fraternal para los novios esta noche ¡Gracias! Siguen y siguen más parejitas Venga, venga, venga No se me desincomode Venga, felicitar a los novios Hoy que los tiene bien juntitos Venga, no se me desincomode ¡Suscríbete al canal! 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 Abrimos y abrimos más y más y más regalos Bastantes obsequios que le están dando los novios Y son muchos regalos Y significa que los quieren bastante Y que los aprecian demasiado Ahí estamos Y el aplauso para los novios hoy en su día Ahí dejamos la caja Para devolver Para devolver los obsequios Ahí estamos El fuerte aplauso para los novios Esta noche Familia Barrón Rodríguez El fuerte aplauso para los novios hoy en su día Y ya no tiene dueño Pronto pondrá a buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz y lo deseo Ronda mi corazón Dejará de latir Ronda mi corazón Y ya no tiene dueño Portamento en su día Y ya no tiene dueño Pronto voy a buscar un nuevo corazón Que te amante feliz y lo deseo Todo mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Todo mi corazón dejará de latir Todo mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón dejará de latir Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Todo mi corazón dejará de latir Todo mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón ya no podrá buscar Porque tú ya no estás en mis sueños Todo mi corazón dejará de latir Todo mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón ya no tiene niñón Todo mi corazón ya no está en mis sueños Todo mi corazón ya no está en mis sueños ¡Adiós! 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 ¡Me damos de mi vida! ¡Ándale, pues! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! Comercas por la paz. ¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡AH! ¡Bienvenidos a un saludo! para que ellos empiecen con este evento para ellos y bueno, que toda la gente que se vino a bailar se vayan, pero bien, bien cansados desde la Guanava, ánimo para mi hija Jacqueline, que no pudo venir un saludo para ella, que va a ver el video en parte de Ricardo, su papá la familia Nachiz, perdonado perfecto, el saludo para Jackie ya te esperaba siempre te soñaba y aún si no no se ve siempre te soñaba ese asombroso saber que insistía en que el otro botón que un ser ilusamente se guardaba para mí y que el destino hizo magia aminuró la distancia el amor de mi vida que el destino hizo magia y aún así la luz de mi vida que el destino hizo magia y que el destino hizo magia y que el destino hizo magia ¡Felicidades, señores! Quiero el amor de mi vida Y de si será siempre tú La luz de mi sol es mi amor Cuidado, llego que puedo ver Un mundo de pasión Quiero el amor de mi vida Contra entre calma Y algo del que tú Me santo aportar Y de mi luz está buscando Y en ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he contado Lo que hayas soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado En ti tu amor Ahí estamos El aplauso para los novios El aplauso para los novios Hoy en su día tan especial, señores Ahora sí, muchas gracias Por los aplausos para los novios Esos son para ellos Las dos sillas al centro, señor El ramo Vénganse todas las damitas solteras Y las que no estén solteras Que les valga un cuete, ¿verdad? Vénganse todos para acá Échame ritmo, mi primo Para todas las damitas hermosas Que están solteras esta noche Que quieren contener el matrimonio Eso sí, especificamos De 18 para arriba Se vale Ahí estamos ¿Dónde estás? Saludito para mi primo Alan ¿Dónde estás, canijo? Eso ya nos da más alegría Y más motivación Porque ya vemos familia De nosotros también De la bemela Saludos para todos ellos Vénganse todas las damitas bailando Cumbia Cumbia sabrosa Y todas las damitas arriba Arriba la manita Venga, venga, venga Mamita arriba Así, así Así bonito, un besito Usted nos dice Vamos a cortarle Y dice una Y dice uno Y dice tres Vénganse Estamos Van las damitas arriba No se me agarren desprevenidas Todas, todas las damitas arriba Las damitas que no tengan La manita arriba Significa que no se va a caer En esta noche Oiga Ahí va Todas arriba Bailando, bailando Estoy en el cinto Arriba Eso, eso Vamos, vamos, vamos Vénganse Y votamos Y votamos todos Ahí va la novia Venga, será señora Karen Se una Ahí va fuerte Y dice fuerte Y dice dos Y ahí le va Dice tres Vénganse Ahí estamos Se levanta la mano La manita Para reclamo Ahí está El salvo especial Para ella Y si tiene novio Vaya a buscarlo Porque yo lo vi que corrió Para allá De aquel lado Como que ella Vaya Que voltee para acá Ándale pues Que sigue Que sigue por acá Sigue el novio Ándale pues En el novio Eso 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 Vénganse Eso Vénganse No se hagan de rogar No se hagan de rogar todos Hasta los muchachones ¿Dónde está el novio? De la señorita que agarró el ramo Ándale Y dice una Vénganse Dice dos Y dice tres Mira Ahí va Eso Ahí estamos El aplauso Para los señores Y el aplauso Que se va a hacer Para los barrios Ahí estamos Muchas gracias Muchas felicidades ¿Quieres guapango? Claro que sí Ándale Los que ganaron Ahora pues Vamos a seguirle con más Ustedes nos dicen ¿Qué? La víbora Ahí estamos Ayúdenos A sostener a los novios Ayúdenos A hacer una fila de damitas No, no, no Les digo Que ya están bien entrenadas ¿Verdad? Ya están Vamos a comenzar con el guapango Eso Al ritmo de guapango Les vamos a enviar esto Y esa es La víbora de la mar Señores Venga Y así La víbora de la mar Pura 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 de la mar Así me dijo, así me dijo, así me dijo. ¡Vámonos, compadre, échale! ¡Otra, otra! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre, échale! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre, échale! ¡Vámonos, compadre! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!